A continuación, Entérate TV Hola queridos amigos, damos inicio a su programa Entérate a través de las pantallas de UNITV La televisión de Margarita, canal 11 de Unicable Recuerda que también pueden seguirnos en redes sociales como También estamos en Youtube como UNITV Venezuela Para que vean toda la buena programación que les brindamos desde muy tempranas horas de la mañana Bueno, hoy estoy engalanada con un gran equipo que me acompaña en el programa Bienvenidos, Escados de Venezuela Que el día de hoy nos va a contar un poquito de todos los detalles que se están haciendo Por Venezuela, por la isla de Margarita que además pues nos engalanan acá en nuestro programa Tenemos por allá a... A ver que son de la llamada Y por aquí... Melisa Bloch Y Miguel Suárez Un placer tenerlos en el programa realmente Principalmente me gustaría que la gente conozca del proyecto Escados de Venezuela De qué se trata Y bueno, qué nos trae para la isla de Margarita Bueno, primero gracias por la oportunidad Y mira, el movimiento Escados de Venezuela no es más que un movimiento educativo Para ayudar a formar a los jóvenes no espartanos Nosotros trabajamos en base de los valores A través de actividades al aire libre Hacemos ejecuciones, campamentos, juegos Que van enmarcados en ayudarlos a formarlos Para que nosotros podamos, nuestros logos a llevarlo adelante Que es formar ciudadanos Así es, Escados de Venezuela Escados de Venezuela Que además tiene un nombre muy global No solamente pues trabajan en pro de la isla de Margarita Sino a nivel nacional A nivel nacional Sí, bueno, ahorita estamos en nuestra semana Escados Estamos cumpliendo 110 años de nuestra fundación aquí en Venezuela Son 116 a nivel mundial Todo comenzó en Inglaterra y bueno Luego un joven maracucho, ya en Maracaibo Tuvo la iniciativa cuando viajó a Curazao Y consiguió el manual Escados Y lo trajo aquí a Venezuela Y logró formar lo que era la primera patrulla En el primer grupo San Sebastián Allá en Maracaibo Y aquí en Margarita, bueno Hemos tenido varios grupos Ahorita estamos conformando un nuevo grupo En Por la Mar El Sol de Nueva Esparta Vamos a estar Nos siguen por las redes Arroba Grupo Escados Sol de Nueva Esparta Así es, por acá tengo una chica Que también por supuesto los acompaña En el programa Que además, bueno, es bien importante Que nos hablen De cuáles son futuros proyectos O quizás, qué quieren resaltar en este momento De Escados de Venezuela Chévere, bueno, por ahora Nuestro principal proyecto es llevar adelante Este nuevo grupo Ya que hace varios años En Margarita cerraron todos los grupos Scouts Que quedaban Entonces, bueno Nuestro principal enfoque ahorita Es reabrir este grupo nuevo Para que ya la comunidad De Nueva Esparta en general Pueda aprovecharlo Y poco a poco seguir creciendo Queremos aprovechar este momento Entonces para expandir una invitación A que si a ustedes les interesa Este movimiento Les da curiosidad O en algún momento formaron parte de él Nos pueden contactar Para así formar parte del grupo nuevo Ya que, bueno Siempre es bien recibida la ayuda ¿Quiénes pueden ingresar? ¿Verdad? Porque, bueno Sabemos ¿Qué edad límite? ¿O qué edad mínima tienen para ingresar? Chévere Bueno, todo el mundo puede ser Scout Si no ha sido Puede serlo hasta viejito O desde chiquitico Principalmente los niños Desde los 7 años Este Yo por lo menos Fui Scout desde chiquitica Desde los 9 años Y ahora Después de los 21 Como que uno No sigue disfrutando del movimiento Desde ese punto Sino que tú Empiezas a retribuirle El movimiento Para formar a los niños Eso es lo que me pasa a mí Yo ahorita Yo tengo 25 Entonces ya pasé Mi etapa de formación Y ahora Yo voy a formar A los niños De hoy en día Qué bien Y cómo ha sido La receptividad De Scouts de Venezuela Sabemos que, bueno Están reestructurando Todo lo que es la parte Vamos a decir De esta manera Dónde estar Patrocinantes Pero cómo ha sido La receptividad Tienen ahorita Scouts Niños Adultos Cuénteme de eso Sí, bueno De hecho Fíjate Hemos tenido Una nueva etapa Como de Renacer ¿Verdad? De renacer Dentro del movimiento Y esto no solamente Margarita Sino a nivel nacional El movimiento SCAO Ha tenido que hacer Unas Unas Revisiones ¿No? Dentro de sus programas Y sus maneras De aplicar Este programa educativo Porque obviamente Ya Hemos tenido Que adaptarnos A los nuevos tiempos De redes sociales De De Ciber Comunicación Y Hacerlo de alguna manera Atractivo ¿No? Porque ya el muchacho De repente El ir a la montaña El hacer una fogata El construir una carpa Bueno Es una cuestión Que Ya no le es tan atractivo Como el sinfín De De actividades Desde el punto de vista Sobre todo Informático Que ahora le llama la atención Bueno Y lo que hemos hecho Es Reacondicionar Ese programa Manteniendo Nuestra esencia Nuestra raíz Pero a estas nuevas herramientas Y eso de una u otra manera Bueno Ha permitido Renovarnos Y nuevamente Captar la atención De los jóvenes Que bien Que además Bueno Yo creo que En estos tiempos Hace muchísima falta Esto Precisamente Por todo El tema De la tecnología Los niños Quieren estar en un teléfono Los niños Quieren Ya de una u otra manera Adaptándose En estos nuevos tiempos ¿No? Entonces Dejan a un lado Y los padres Quizás Interesados Pueden contactarlos También a ustedes Porque yo sé Que van a haber Muchísimos padres Interesados Hoy en día En vista de La problemática Vamos a decirlo De esta manera Porque No es problema Si no es constante ¿No? Pero ya es muy constante Vemos a los niños Ya pues en otra era Como dices tú Metidos en un teléfono Cosas que Bueno Sabemos que les está dañando Su manera de ser Quizás En la sociedad Entonces yo quisiera También que ustedes Le hicieran un llamado A esos padres Representantes De niños O quizás escuelas Instituciones Que también pudieran Abocarse A esta Excelente causa Que definitivamente Pues están llevando En toda Venezuela Un gran proyecto Claro Bueno Yo como joven Que todavía soy Puedo hablar Y decir que Que bueno Los scouts Definitivamente Me regalaron Los mejores años De mi infancia Y juventud Incluso porque Uno crea un montón De recuerdos excepcionales Y haces un montón De amigos Y hermanos scouts Que perduran Por lo largo del tiempo Entonces bueno Es una invitación Para tanto adultos Como para niños Que también pueden Insistir a sus padres Para que los acerquen Este Por ahora estamos Iniciando todo este proyecto nuevo La idea es hacer captaciones En escuelas Pero si se quieren acercar No hay problema Nos pueden contactar Por el Instagram Arroba Grupo Scout Sol de Nueva Esparta También igualmente Si ponen en Google Scouts de Venezuela Este Ahí va a salir En el registro También que nos pueden Contactar aquí Vía la isla de Margarita Y bueno También Si tienen alguna empresa Quieren ayudar Y apoyar el proyecto También necesitamos Patrocinadores Así que Estamos abiertos A todo lo que Nos quieren colaborar Muchas gracias Ajá Alguna actividad Que hayan hecho Últimamente Que llame la atención Y que podamos Captar a esos niños Y adultos también Bueno Ahorita estamos Como comenté hace rato Estamos en la semana Scout Celebrando los 110 años Nos toca la misa Y nos tocaba El juego amplio Pero como no tenemos Ahorita los muchachos No podemos realizar El juego amplio tradicional Que siempre hacíamos Aquí en Margarita Pero Si Vamos a estar En Centros comerciales Para Darnos a conocer Hacer la captación Y comenzar Todavía no hemos comenzado Con los niños Porque falta la etapa Del proceso de formación De los adultos Y es donde estamos Ahorita En esto Terminando de formar A los adultos Para luego llamar A los muchachos Pero Todos aquellos Representantes Que nos conocen Y saben Nuestra trayectoria Yo tengo 38 años En los Escados Comencé Pepeñito Comencé en Maracay Y luego me vine aquí A mi tierra natal Que es Margarita Y bueno Lo estamos esperando De igual Le hago Lo llamado A nuestros hermanos Escados De los otros grupos Del Maco De Altagracia De Boca De Río Que formaron En algún momento Pampatar Que formaron Parte de nuestro Distrito Insular Bueno Estamos aquí Es hora de comenzar Y salir adelante Nuestros muchachos Nos están llamando Que bien Yo de verdad Me sumo A este proyecto Tan bonito Porque siempre Hace falta En toda Venezuela Cosas diferentes Que los niños Puedan hacer Y que además Sea algo Que perdure Como lo han hecho Hasta ahora Tienen muchísimos años No es que esto Sea nuevo Sino que Simplemente Tiene mucho tiempo Una alegra trayectoria Exactamente Se ha tenido quizás Pausas Precisamente Por cuestiones Monetarias Por cuestiones Porque se sabe Que es totalmente gratis Entonces llevar Una institución Que sea totalmente gratis Necesitamos De su ayuda también De su colaboración De patrocinantes Que quieran seguir apoyando Pues estos proyectos Que definitivamente Hacen un bien A la sociedad Bueno Algo que quieran acotar Un llamado Un saludo A toda esa gente Que quizás De una u otra manera Conoce su trabajo Y que bueno Yo creo que Deberían seguir adelante Pese a todo lo que venga Porque yo creo Que ya la trayectoria La tienen Y eso hay que Se tiene que conservar En el tiempo Claro Bueno Como decimos En los Scouts El Scout sonríe Y canta frente A las dificultades Y aquí estamos nosotros Estamos remando Por iniciar este nuevo proyecto Y nada No queda más Que extender la invitación Y si fuiste alguna vez Scout Y quieres volver a hacerlo Aquí estamos Si quieres empezar En este nuevo mundo También aquí estamos Y todo el mundo Será bien recibido Los esperamos Ya que es una experiencia Maravillosa Que te aportará Un montón de cosas positivas A tu vida Y a los de tu alrededor Y pues nada Las mujeres dando la cara ¿Verdad? Excelente Pero las damas Siempre las damas Que el protagonismo La tenga a ella Y nosotros vamos a ver Ella lo dijo Ella es la joven Claro Ella es la joven A nosotros Nos queda seguir formando Y ayudándola a ella De hecho Ella la tuvimos Cuando era pequeña No quiere decir Que yo sea tan viejo Su trayectoria Pues se debe también A toda la experiencia Que ha vivido Bueno si ahorita Los que están renaciendo Son generaciones Que nosotros tuvimos Hace muchos años Finales de los 90 Y principios de los años 2000 Son los que han salido A dar la cara Ahorita en el nuevo movimiento Bueno miren No nos queda de otra Hacerles el llamado Si quieren formar parte De nuestro grupo Síganos por Instagram Arroba Grupo Escao Sol de Nueva Esparta Y ahí los estaremos Atendiendo gustosamente En nuestra sede Para darle ya inicio A este grupo Escao Que se está formando Nuevamente aquí En Por la Mar Bueno muchísimas gracias Realmente por estar acá En el programa Para mí es un placer Tenerlos cuando quieran Pues aquí las puertas De UNITV Del programa Interna Están abiertas Porque precisamente Para eso estamos Para apoyar causas Excelentes Como esta Que definitivamente Siempre suman Algo positivo A la sociedad Bueno ya saben Que pueden seguirnos A través de nuestras Redes sociales Arroba Daniela Malaver 10 Arroba Enterate 11 TV Y arroba UNITV Venezuela Abreviado Si quieres ver Este programa Nuevamente Quizás porque Se te olvidó El número El número de contacto Y quieres contactarlos Puedes hacerlo también En nuestro canal De YouTube UNITV Venezuela Vamos al corte Y a la vuelta Seguimos con más No te despegues Ya volvemos Estás viendo Aquí seguimos Con su programa Enterate A través de las pantallas De UNITV La televisión De Margarita Canal 11 De UNICABLE Recuerde seguirnos también En todas nuestras Plataformas digitales Arroba Daniela Malaver 10 Arroba Enterate 11 TV Y arroba UNITV Venezuela Abreviado En todas nuestras Plataformas digitales Allí estamos Para ti Bueno por acá Ya estamos Preparadísimos Para nuestro espacio 2.0 Avanzamos con la primera Fotografía que se ha hecho Viral en el espacio 2.0 Y la tenemos en pantalla En este momento Así que tienen que estar Muy pendientes Porque este fin de semana Se llevaron a cabo Muchísimas cosas Por acá nos dicen Nueva York Se está hundiendo Por el peso De sus rascacielos Según un estudio La ciudad de Nueva York Se está hundiendo Y se debe En parte Extraordinaria Pues del peso De sus vertiginosos Edificios Lo que agrava La amenaza De inundaciones Que representa La subida Del nivel Del mar Para también La metrópoli Según una nueva Investigación Allí ven en pantalla Pues esos rascacielos Que definitivamente Pues están afectando Algunas zonas De Nueva York Por esto Ese portal dice Se está hundiendo Por el peso De sus rascacielos Según un estudio Avanzamos Con la siguiente Fotografía Del espacio 2.0 Y por acá Vemos que Michael Jackson Mostró Un interés temprano Por la música Que se evidenció Cuando hizo parte Del grupo musical Pues junto a sus hermanos También él Rápidamente destacó Con uno de los Vocalistas principales Y así Un estudio De inteligencia artificial Mostró Cómo se vería Michael Jackson En este momento Si estuviera vivo Esta noticia Le ha dado vuelta El mundo entero Y se ha hecho viral En las plataformas digitales Porque dicen que así Se vería Michael Jackson Con esto avanzamos A la siguiente Fotografía Allí ven en pantalla Otra fotografía Es que Israel Madrid Presenta Denuncia Ante la fiscalía Por delitos De odio Contra Vinicius Así es Real Madrid Anunció Un comunicado Que acude A la fiscalía General Del estado Como acusación Particular Tras presentar Una denuncia Ante la fiscalía Contra los delitos De odio Y discriminación Para que Se investiguen Los hechos Acaecidos Contra el Brasileño Con esto Avanzamos La siguiente Fotografía Del espacio 2.0 Allí vemos En pantalla Y es que Este lunes Esperan Lluvias En varios Estados Del país Para este Lunes Se espera Abundante Nubosidad Lluvias Y descargas Eléctricas En las zonas De Zulia Los Andes Llanos Occidentes Aragua Carabobo Anzuate Y Bolívar Y es que Sequivo Según Informó El Instituto Nacional De Meteorología E Aerología Inamérica Con esto Avanzamos Con la siguiente Fotografía Y allí Vemos En pantalla Otra Que Policía Inicia Búsqueda De Madeleine Macan Señores En embalse De 50 Kilos De Donde Desapareció Pues la policía También iniciará Esta semana A petición De la policía Alemana La búsqueda De la niña Británica En un embalse De 50 Km Del complejo Turístico Donde Perdió Por allí Ven en pantalla La cara De la pequeña Que le ha dado Vuelta Al mundo Entero Porque Precisamente Esta noticia Ha dado De que hablar Durante Varias Semanas Avanzamos Con la siguiente Con esto Culminamos Nuestro espacio 2.0 Facebook Impone Multa Récord A la matriz De Facebook Por infringir Normas De privacidad Así es La Unión Europea Impuso Este lunes A meta Una multa Récord Por privacidad Por valor De 1300 Millones De dólares Y le ordenó Que deje De trasladar Datos De los usuarios Al otro lado Del Atlántico Un nuevo capítulo En una saga Que se ha Prolongado Una década Y que comenzó Por precauciones En el torno Así que bueno Por acá Esta noticia La ha dado vuelta El mundo Facebook Impone Multa Récord A la matriz De Facebook Por infringir Normas De privacidad Con esto Terminamos Nuestro espacio 2.0 Así culminamos Nuestro espacio 2.0 Invitándolos También a que nos sigan A través De nuestras Plataformas Digitales Arroba Daniela Malaver 10 Arroba Entérate 11 TV Arroba UNITV Venezuela Abreviado Vamos al corte Y a la vuelta Seguimos con más No te despegues Ya volvemos Estás viendo Entérate TV Aquí seguimos Con su programa Entérate A través De las pantallas De UNITV La televisión De Margarita Bueno Este fin de semana Realmente Estuvo súper movido A la isla de Margarita Y además Si usted quiere enviar Su mensaje de texto Lo puede hacer A través del 0424 883 7173 Si usted quiere Que estemos En algún evento O algún acotecimiento De la isla de Margarita Pues allí Vamos a estar Porque estamos desplegados En todo el estado Nueva Esparta Para llevarles Todo el acontecer De la isla de Margarita Y también A nivel nacional Por nuestro canal En YouTube UNITV Venezuela Así que ahí estamos Para ti Bueno Ya estamos Preparadísimos Señores Para nuestra sección Gastronomía al día Hoy en nuestra sección Gastronomía al día Estoy en Chile Señores Me alegra muchísimo Porque sé que Chile Es un muy famoso En la isla de Margarita Que además Tiene diferentes sucursales Nos llena de alegría Estar hoy Visitando Una de la avenida 31 de Julio ¿Cómo estás? Hola Bien Gracias ¿Y tú ¿Cómo estás? Chévere Con quien tengo Con quien tengo el gusto De hablar Mi nombre es Susan Rodríguez Y soy la encargada Del Chile De la sede De la Asunción Como ella Anteriormente lo dijo Queda en la avenida 31 de Julio Al lado del autolavado La bandera Así es Cuéntame un poquito Todas esas promociones Que tiene Chile Que además A la gente le encanta Realmente No solamente La hamburguesa Sino El contenido La inyectadora Todo ese tipo de cosas Cuéntame de todo Lo que ofrece Bueno Primeramente El concepto de Chile Es de comida tipo americana Con pocos ingredientes Con productos de primera calidad ¿Por qué de primera calidad? Porque la carne Es 100% Solo mueve cuerito El pan Es un pan brioche Los condimentos Que utilizamos Son de marca Vadia Todos nuestros productos Traen una fracción de papas No solo tenemos hamburguesas También tenemos Alitas de pollo Nuggets Tenders Sandwich Todo tipo americano Como anteriormente Te lo dije Y si Tenemos ahorita Una promo Que es una bacon Y una mexicana Por 10 dólares La bacon Son 130 gramos de carne Contiene pepinillos Cebola caramelizada Tocineta Queso americano fundido Y salsa especial La mexicana También es súper buena Contiene tortillitas Pico de gallo Un toque de sriracha Salsa tártara Y queso americano fundido Y la verdad Es demasiado buena También tenemos hot dog Ahorita Ahorita más adelante Te invito A probar una hamburguesa Súper buena Cabe destacar Que no todas Las hamburguesas Son iguales Ninguna sabe igual Cada una Tiene su Su toca Como quien dice Y esta que me dijiste De la inyectadora Se llama la full chill No sé si la han visto En Instagram Tiene una inyectadora De queso Es doble carne Es doble queso Doble tocineta Contiene tortillitas Y bueno El extra inyectadora Con queso americano fundido Que éxito Que además chill En la isla de Margarita Todo el mundo habla De sus hamburguesas De lo típica que es ¿Cuál vas a recomendar? ¿Esa que me dijiste O tienes una Que es consentida para ti? Todas para mi son buenas Pero en lo personal La smash ¿Por qué? La smash No es el típico Medallón de carne Se utiliza una técnica smash Que es cuando la plancha Está súper caliente Se coloca la carne Se pisa Y el jugo se carameliza Con la cebolla Y se le agregan Dos slides de queso craft También viene acompañada De cebollas grilladas Con mantequilla Salsa happy Y mayonesa ahumada La salsa happy Es una salsa A base de ketchup Mayonesa Un toque de mostaza Y unas especies secretas De la casa Wow Qué éxito Que además Bueno Sabes muy bien Todo lo que venden Y eso es muy importante A la hora De ofrecer un buen servicio Cuéntame un poquito De cómo ha sido La receptividad Mucha gente viene A Chile A probar Esa rica hamburguesa Y qué crees tú Que puede ser Lo que está enganchando A Chile Yo en lo personal El queso Te lo juro El queso Y conchale Sí La verdad Yo No tengo mucho tiempo aquí Pero desde Desde el tiempo Que tengo aquí La verdad Sí La receptividad Muy buena Este Como puedes ver Ahorita está llegando Ya gente Y trabajamos Por lo menos Aquí en la sede De la Asunción Desde las 12 y media De la tarde Hasta las 10 y media De la noche No cerramos a las 10 y media Todo aquí en la asunción Dona el buen servicio que tienen Gracias por atender Muchas gracias a ustedes Bueno señores Esta es nuestra sección Gastronomía al día Y usted la disfruta A través de su programa Entérate por UNITV La televisión De Margarita Gastronomía al día La isla de Margarita Excelente lugar Que además la atención Increíble Muchísimas gracias Por seguir apostando Por nuestro país Y bueno Llevando buena gastronomía A tus comensales Mi gente Ya saben Activo Arroba Daniela Malaverdíaz Arroba UNITV Venezuela Abreviado Y arroba Entérate 11 TV En todas nuestras Plataformas digitales Ya saben Que en Youtube También estamos Como UNITV Venezuela No tiene excusa Para dejar de vernos Estamos en el canal 11 de Unicable Y además también En nuestra plataforma De Youtube Vamos al corte Y ya regresamos Con más de Entérate TV Por UNITV Entérate Con Daniela Malaverdíaz Estás viendo Entérate TV Aquí seguimos con su programa Entérate por UNITV En la televisión de Margarita Encantado Siempre que usted esté allí En primera fila Viendo su programa Por el canal 11 O si no también En nuestro canal de Youtube Como UNITV Venezuela Estuvimos en la tienda Del fanático Obviamente apoyando A los guayquerías De Margarita En la Asunción Capital del Estado Nueva Esparta Y miren todo lo que ofrece Esta tienda espectacular Así que estamos listos Para nuestra sección Moda y Tendencia Hoy en nuestra sección Moda y Tendencia Estamos en la tienda Del fanático Estamos en guayquerías Arenas Acá apoyando A nuestros gloriosos Vamos a decirlo así Guayquerías de Margarita Señores Hoy estoy con Arancha Hola Arancha ¿Cómo estás? Cuéntame un poquito De todo lo que ofrece Esta tienda Que además Las personas que pueden venir A ver el juego De guayquerías Pueden encontrarse A primera puerta Vamos a decirlo de esa manera Esta tienda Que bueno Trae de todo un poco Para el fanático De guayquerías de Margarita Bueno aquí puedes encontrar Gorras Puedes encontrar Franelas también Para damas Caballeros También tenemos Una línea para niños Hay sudaderas Hay Accesorios Que si Tacitas Termos Y franelas También Chemis Dependiendo Más del gusto Del fanático Así es Del fanático Ahorita vimos Muchas personas Que vinieron Y se llevaron Obviamente Su camisa De guayquerías de Margarita Quizás para apoyarlos De una vez Hay quienes se lo colocan De una vez Y que se lo llevan También Hay mucha gente Que viene A buscar Porque de afuera Quieren su camisa Quieren llevársela Vienen a buscar Para familiares También Que no nada más Vienen a ver los juegos Que bonito Que bonito Que estemos apoyando También A guayquerías de Margarita Y ustedes Pues con esta Me encantan los suéteres Realmente Tienes diferentes colores Cuéntame de eso Bueno Los suéteres Están Hay varios modelos Hay para damas También hay para caballeros Están súper cool Están súper bonitos Hay blancos Verdes Negros Dependiendo del gusto De cada persona También Y cuando Claro Porque a veces Vemos que Bueno Hay camisas Que representan Equipos Que no podemos Utilizar en otra parte Porque bueno No van a acorde Pero si veo Los suéteres Que fácilmente Pueden ir al diario Pues a las personas Que les guste Utilizar suéteres Son muy prácticos Y son bastante Bastante cool Como para la moda De ahorita Están súper en tendencia Los suéteres Así es Háblame también De las partes Tienes gorras Y termos Y también tazas Sí Ahí vienen Con el logo De guayquería Es bastante discreto Pero súper chic Esto pueden verla Que no es algo Llamativo Pero es bastante Minimalista Por eso Entonces quizás Como vengo Y te repito nuevamente Se puede usar fácilmente En el diario Porque a veces Bueno Es de fanáticos Como tenemos Quizás gorras De los leones del Caracas De magallanes Pero este se ve Súper chévere Porque lo puedes usar A diario En el día Y combina Con cualquier cosa Que te quieras colocar Así Háblame De las redes sociales Bueno Pueden Preguntar Por el mismo Instagram De guayquerías Y por allí Pueden Encontrar Cualquier información Sobre la tienda Bueno Y cuéntame un poquito ¿Cómo sirve la receptividad? Las personas Si vienen Y se llevan Su camisa ¿Cómo es? Sí Siempre entran Como por curiosidad Y que hay Vamos a ver Pero terminan Llevándose Camisas Gorras Suéter Y bueno Allí Van Van cada vez Como que si Hoy no vienen Y que pasa mañana Y cuando hay juego Y se la llevan Siempre hay bastante Receptividad Con el Con el público Guayquerías Así es Y de los precios Cuéntame Los precios Son unos precios Acordes Cuéntame Son precios Bastante accesibles Donde puedes conseguir Cosas desde 5 dólares Hasta 30 dólares Que es lo más costoso Quizás Para En En estándar Pues Exactamente Muchísimas gracias Hoy estamos Por supuesto En la tienda Del Fanático Guayquerías Arena Gracias por recibirnos Realmente Me encanta muchísimo Apoyar a Guayquerías Margarita Y usted Si no tiene su camisa Pues los invito A que vengan Rápidamente A comprarla Porque acá Hay precios Súper accesibles Como dice la chica Y además Variedad de colores Suéteres Tazas Bueno De todo un poco Que usted tiene Para elegir Bueno Esta es nuestra sección Moda y Tendencia De nuestro programa Entérate Bueno Allí disfrutaron De la tienda Del Fanático Guayquerías Margarita Que de hecho Bueno Ayer Este Jugó Contra Gladiadores Y ganamos Ganamos El juego Realmente Felicidades A los Guayquerías De Margarita Dos veces consecutivos Ayer ganaron 72 A 71 Con Gladiadores Así que bueno Felicidades A los Guayquerías De Margarita Que también Estuvimos allí Transmitiendo En vivo Para todos ustedes A través de nuestro Canal de Youtube Como UNITV Venezuela Y también En el canal 11 De Unicable Usted no tiene excusa Para no apoyar A los Guayquerías De Margarita No tiene excusa Tampoco para no ir A Como dicen A la choza A obviamente A apoyar A los Guayquerías De Margarita Mi gente hermosa Guayquerías Arena Estuvo ayer Bastante concurrido Y Gracias a esas fanaticadas Que nos siguen También a través De nuestro Youtube Y nos siguen También a través De Unicable Canal 11 Nos despedimos Recuerden La cita 11 de la mañana Por el mismo canal Con la misma persona Y con la misma audiencia De siempre Que Dios me los bendiga Sigan en buena programación Con UNITV La televisión De Margarita Chao Enciérate Con Daniela Marabel Enciérate Con Daniela Marabel De Margarita De Margarita A la misma audiencia De Margarita De Margarita De Margarita Gracias.